hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor del curso de java 8 desde cero y de java 8 para programadores java de open webinars y hoy quería compartir con vosotros la clase opcional de java que nos va a ayudar a poner fin a nuestros errores de tipo null pointer exception decía y cito el genio de la ciencia de la computación tony joare que el invento de la referencia nula en 1965 podría ser catalogado como el error del billón de dólares o del millón de dólares ya que bueno no se pudo resistir la tentación de crearlo por lo sencillo que era el uso de referencias nulas para el tratamiento de punteros seguro que si habéis programado en java o habéis encontrado en alguna ocasión con el problema del null pointer exception es decir tratamos de acceder por ejemplo a un objeto que hay dentro de otro objeto y en particular a una propiedad suya y nos encontramos con que el objeto de dentro no está inicializado y bueno pues al invocar a uno de sus métodos pues tendríamos ese consabido error de null pointer exception vale eso a cualquiera nos no ha pasado tanto es así que tenemos que empezar cuando nos pasa a hacer código preventivo que bueno nos permitiría si queremos devolver el número de jugadores de un equipo bueno pues primero inicializar el número a cero aseverar no de que jugador es distinto de nulo antes de consultar el tamaño pero bueno no no podemos seguro aunque tratemos de hacerlo para todos los posibles objetos que son nulos siempre se nos escapa alguno cómo podemos evitarlo haciendo uso de optional se trata de un contenedor de un objeto que puede ser nulo y puede no serlo por ejemplo supongamos un ordenador que podría tener aparte de la tarjeta de sonido que tenga la placa podría tener otra tarjeta de sonido o también podría no tenerla si quisiéramos modelar la clase ordenador en lugar de definir la propiedad tarjeta de sonido tal cual y ponerla a nulo si no la tiene podríamos gestionarla a través de un opcional del tipo tarjeta de sonido opcional es una clase que nos prevé de una de un gran juego de métodos que nos van a permitir pues ya digo tratar ese esa situación de encontrarnos o no con que haya un valor dentro el método is present nos devolverá true si hay un valor y false si no lo hay get nos devolverá valor si lo hay y si no lo hubiera devolvería una excepción lanzaría una excepción de tipo no such element exception y present es similar a is present pero sólo que se diferencia en que acepta como parámetro un consumer y a través de una expresión lambda podríamos tomar el valor si está presente y si no está presente no se ejecutaría ningún código or else lo que hace es devolver el valor si es que existe y si no devuelve otro valor que nosotros proporcionemos or else get lo que hace es devolver el valor si existe y si no utiliza un supplier para devolver otro valor y or else throw devuelve el valor si existe y si no existe nos lanza una excepción que nosotros tenemos que gestionar podemos obtener un opcional a partir de algunos de los métodos estáticos que tiene la propia clase empty nos permitirá devolver un opcional vacío que bueno que nos permita indicar que que allí dentro no hay ningún valor pero que no sea nulo opcional of nos devolverá un opcional de un valor determinado y opcional of nulable nos devuelve un opcional con un valor si éste no es nulo y en otro caso nos devolvería empty veamos un ejemplo de cómo podríamos tener una clase persona muy sencilla que solamente va a gestionar la propiedad nombre y nos podríamos plantear inicializar una lista de personas con unas personas concretas vale que tenemos aquí estas personas en particular podríamos inicializar lo y podríamos hacer diferentes invocaciones al método estático find first lo único que va a hacer find first es recibir un nombre mediante el cual vamos a filtrar vale haciendo uso del api stream usando un predicado sencillo y evidente y bueno podríamos invocar el método find first del api stream que nos devolverá el primer elemento de este stream tras haberlo filtrado lo normal es que si solamente hay uno pues nos devuelva el único que haya si hubiera varios nos devolvería el primero que encuentre vale podemos comprobar como find first nos devuelve un valor opcional vamos a ver aquí cómo lo podemos utilizar con bueno or else para tomar diferentes tipos de implementación si buscamos a miguel a luis oa luisa y cómo podemos utilizar algunos de esos métodos el primero or else nos permitiría devolver otra persona en este caso devolveríamos una persona bueno que estaría instanciada pero estaría vacía aquí haríamos lo mismo pero a través de esta referencia a métodos de expresión en lambda vale con él con el su player correspondiente y este en particular lo que haríamos es que llamaría al al método map de opción al que lo que hace es trabajar casi como un api stream es decir si existe el valor lo mapea y si no pues lo que haremos es devolver un valor desconocido vamos a ejecutarlo y podemos comprobar como miguel si se encuentra y entonces lo devuelve como en el caso de luis no lo encuentra y bueno hemos modelado un poco el método to stream de persona para que si el nombre es nulo pues imprima desconocido luis no lo ha encontrado con lo cual nos diría que está desconocido y como localizamos luisa y obtenemos solamente su nombre y podemos comprobar como esto no ha devuelto una persona en sí sino que ha devuelto un string de nombre vale hemos hecho el mapeo para transformar imprimiríamos el nombre si queréis saber más sobre cómo utilizar optional sobre todo en el marco del api stream y la expresión en lambda os recomiendo que visiten nuestro curso de java 8 para programadores java muchas gracias